Imagínense, de repente se vuelve opositor radical en contra del gobierno, el universal. ¿De cuándo acá? Ayer le hacen una entrevista a Aguilar Camin y se quejan de que no hay libertad de expresión, lo cual no es cierto. Nadie es perseguido, nadie es censurado. En el caso del universal, pues ya no podemos contratarle publicidad como era antes. ¿Cómo es posible si el universal dedica todos sus editoriales, todas sus columnas, todas sus notas en contra del presidente? Y no pierde apoyo el presidente.